Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para los honorables concejales, para nuestra Secretaría de Bienestar Social, Lina María Restrepo Garcés, para Lina María Vázquez Ángel, Directora de Infancia, Adolescencia y Juventud, para los demás funcionarios de la Secretaría de Bienestar, Harold Morales, Estefanía Mora, Marí Rojas, Gerardo Acosta, Javier Montoya. Muchas gracias por acompañarnos y por asistir hoy a esta sesión. Un saludo muy especial también a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Hoy vamos a hablar del pez Tucunaré, con tilde en la E, Tucunaré. El Tucunaré o pavón se encuentra distribuido tanto en la encuenca del río Amazonas, la Amazonía, como el río Orinoco, la Orinoquía. El color del cuerpo depende de la especie, pero en general sus colores son vivos, hermosos, de base amarilla o verde oliva, con tonos anaranjados. Habita en los cursos medios de los ríos y en las zonas inundadas durante la época de lluvias, preferiblemente en aguas de poca corriente profundas. Este pez es muy territorial y agresivo, comportándose como un depredador natural que ataca a lagartijas e iguanas. Actúa a veces como un depredador de especies exóticas introducidas en ríos amazónicos como la tilapia. Es un pez considerado inteligente, de gran fuerza y de difícil captura, pero es pescado usando redes de espera o tramperas, atarrayas y anzuelos en pesca practicada en ambientes lénticos. Dado que ya contamos aquí con la presencia de la vicepresidenta primera, entonces después de leer el animalito le concedo el uso de la palabra vicepresidenta para que continúe este con la sesión. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a nuestra secretaria de Bienestar Social, la doctora Lina María Restrepo Garcés, al líder del programa Harold Morales, al equipo de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. Gracias. A nuestra directora de Infancia, Adolescencia y Juventud, Lina María Vázquez, a su equipo de trabajo, Estefanía Mora, Mari Rojas, Gerardo Acosta, Javier Montoya. Un saludo muy especial para nuestro vicepresidente segundo, el concejal Juan Pablo Montoya, a todos los concejales, a los delegados de la personería y la contraloría, y en general a todas las personas que se encuentran en las barras y nos siguen en las redes sociales. Señor secretario, por favor sirvas de verificar el quórum nominal. Con mucho gusto, vicepresidenta primera. Con buenos días para todos y todas, al igual que para los que nos siguen para los diferentes medios sociales. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Presente, muy buenos días para todos. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil presente, señor secretario. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño presente, señor secretario. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Presente y muy buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Presente y buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio, muy buenos días. Muy buenos días a la gente que nos acompaña. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Señora vicepresidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación, se encuentran presentes 17 concejales y 3 concejales ausentes. perdón, 3 concejales ausentes y 14 presentes en el recinto. Gracias, señor secretario. Pongamos a consideración, perdón, sirva de dar lectura al orden del día. Uno, conversatorio con la doctora Elena María Vázquez Ángel, directora de Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Balance de la semana de la juventud 2022, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el consejo municipal. Dos, lectura y comunicaciones, tres, observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora vicepresidenta. Pongamos en consideración el orden del día, señor secretario nominal. Votó sí, señor secretario. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó sí, al orden del día, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio Vélez Mesa. Juan Carlos. Sí, al orden del día. Johnny Olvaldo Vélez Quintero. Señora vicepresidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación, han votado afirmativamente 14 concejales y 3 concejales ausentes. Demos inicio al orden del día. Un conversatorio con la doctora Lina María Vázquez Ángel, directora de Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Balance de la Semana de la Juventud 2022, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Le damos entonces una bienvenida a nuestra directora Lina María Vázquez, a la secretaria de Bienestar Social, la doctora Lina Restrepo, al líder Harold y a todo su equipo de trabajo para que comencemos con este conversatorio con el fin de dar a socializar ese balance de la Semana de la Juventud. Bienvenida, directora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos hacen. Un saludo especial para la vicepresidenta primera, el vicepresidente segundo y los demás concejales. Adicional a mi equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan, a los entes de control y a la secretaria y el líder. Bueno, nosotros el Festival de Juventud. Listo. Bueno, este Festival de Juventud, denominado, pues siempre se ha denominado Semana en homenaje a las juventudes, tuvo como eje central el multiverso, una temática que desarrollaba como toda esa posibilidad de universos posibles entre los jóvenes, esos pensamientos, divergencias, sensaciones, emociones que se les generan en este transcurso de la vida. Fue la vigésima segunda versión del Festival de Juventud. O sea, ya llevamos 22 años en el municipio, casi todos continuos realizando el Festival de la Semana en homenaje a las juventudes. Este festival de este año tuvo 13 días de programación entre el 20 de septiembre al 2 de octubre. Bueno, como equipo organizador, pues estuvo en cabeza de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, en dirección de la cual tenemos dos programas, el programa de infancia y el programa Envigado Joven. Y como se ha venido, como se ha vuelto costumbre, la construcción de la programación del Festival de Juventud responde a unos ejercicios de concertación que se hacen en el primer semestre del año con diferentes jóvenes en diferentes mesas, ¿cierto? Entonces, hay unas instancias ya institucionalizadas, conformadas, donde son la Plataforma Municipal de Juventud, el Consejo Municipal de Juventud y las mesas y la Comisión de Concertación y Decisión, ¿cierto? Donde allá se llevan, llevamos tres veces la programación allá, una pues como en esa parte inicial de sondeo, de ideación de lo que se pretendía en la Semana de la Juventud, otra segunda para el seguimiento y una tercera ya para socializar la parrilla como quedó. Adicionalmente, se hacen ocho mesas con una participación significativa de jóvenes, tanto en la zona urbana como en la zona rural, donde se reciben como todas esas ideas de esos mismos jóvenes que querían que estuviera presente en la programación. Y muy especialmente también lo que se hace es, con la estrategia que tienen con Gabinete Juvenil del Gobierno Escolar, ahí hay un ejercicio interesante porque en ese gabinete se tiene la tarea como de idear estrategias o actividades con cada uno de esa dupla, de ese par con que compartían gabinete para materializarlo, no solo en el Festival de Juventud, sino a lo largo del año. Podemos pasar. Bueno, entonces, eso hace que este Festival de Juventud, o sea, si bien está liderado por la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección, también incorpora, o sea, se van sumando como en un engranaje gran parte de las unidades ejecutoras del municipio, ¿cierto?, y todo ese conglomerado público. Entonces, muchas van aportando con gestiones que van sumando y van a la programación en general, y otras materializan esa idea que tuvieron con el Gabinete Juvenil, algo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ahí tenemos casi todas las secretarías y los entes descentralizados. Bueno, entonces, como les contaba, esa participación se hace en estas fechas. Entonces, inicialmente se hace con el CMJ, el Consejo Municipal de Juventud, y la Plataforma Municipal de Juventud, iniciando en la primera semana de marzo. Luego, durante todo el mes de abril se llevan a cabo las ocho mesas de concertación. Unas se hicieron en la zona rural, dos de ellas se hacen en las veredas de Pantanillo y Palmas. Y luego, pues, el Gabinete Juvenil el 29, y como les conté ahorita, en la Comisión de Concertación y Decisión, que es una comisión que está conformada por jóvenes y por la institucionalidad, y también con presencia de la personería de forma permanente, ahí ya entonces también se reciben todas esas propuestas previas, pues, a la programación. Luego se da como un informe de seguimiento en junio, en julio, sobre cómo iba a ser el festival, y finalmente, previo al festival, pues, ya se socializa como esa parrilla que se logra construir de forma colectiva, pues, con esas gestiones internas que hace la dirección, con la empresa privada, o bueno, con alguna cooperación, y también con el resto de las unidades ejecutoras. Bueno, ahí tenemos, pues, lo que significó la ICAR y la programación de las ocho mesas, que, pues, estuvieron, pues, con una divulgación permanente en nuestras redes sociales. Bueno, hay unas fotografías, pues, que dan evidencia, dan cuenta, pues, de ese trabajo que se hizo, en jornadas extensas de trabajo en los espacios de los jóvenes. Bueno, este, el Festival de Juventud de esta semana contó con un presupuesto de 130 millones, inicialmente íbamos con 90, pero digamos que con esas socializaciones que se hicieron en el Consejo de Gobierno, con la gestora social y con otras relaciones que se empezaron a tejer con las unidades ejecutoras, pues, se logró tener como una inversión inicial de 130 millones de pesos. Pues, se contrata, es una contratación directa con el Tecnológico de Artes de Borarango, y ese es el objeto contractual, que no solo tiene, pues, este componente de festival, sino otros dos componentes que hemos estado desarrollando desde julio, que inicia la contratación. Bueno, como gestiones externas, también, pues, acá vamos a resaltar que tuvimos, pues, trabajamos permanentemente con Confenalco, donde Confenalco, pues, nos lleva un picnic literario, una clase también de, no recuerdo, pues, su nombre, es como unas camas elásticas, jumping, jumping, bueno, con la mega fue como la gran gestión, o sea, una de las cosas que resaltamos en este festival de, en homenaje a las juventudes, es que pudimos llegar a gran parte de las instituciones públicas del municipio, con una, pues, con una propuesta de la mega, del mega tour, que es una estrategia que tiene la emisora para promover todos esos talentos emergentes en el género urbano, en, pues, en el país, ¿cierto? Entonces, acá se logró llevar a 11 de las instituciones educativas. También, pues, el evento, uno de los eventos centrales, muy inicial, tuvimos también, con un aporte que nos hace el alcalde con la oficina de comunicaciones, tener un concierto de los 40 urban en el parque principal, contando también con unos artistas interesantes, también del género urbano. Y también nos acompañaron con una caravana, con el carro, pues, de caravana, el carro Tarima, de Tropicana, haciendo un perifoneo del festival y nos acompañó en la ciclada. También con 911 Music, que son unos jóvenes del municipio de Envigado, muy dedicados a la formación de DJ, a la exploración de toda la música electrónica y otras fusiones, que también estuvieron presentes en el festival. Y también, pues, tuvimos dos días de emprendimientos juveniles en el parque principal, sumados, pues, a la estrategia de Mercatodo, pero con un patrocinio importante de la empresa, claro. Bueno, acá vamos a tener la programación. Entonces, la programación empieza, como les conté, el 20, el 20 de septiembre. Entonces, inicialmente vamos a todos los colegios. Entonces, en la parte inicial, vamos a encontrar la programación de las 11 instituciones, del 20 al 30, una programación que se hace en el horario escolar, tres horas de programación. En muchos colegios, muchos rectores y rectoras muy, digamos, comprometidos con la causa hacen actividades adicionales para que no fuera solo el concierto, sino que también hubiera una participación de las expresiones culturales y artísticas de esos estudiantes. Entonces, pues, ahí los acompañamos. Ya podemos pasar. Bueno, luego tenemos con la Secretaría de Movilidad. Ellos, cada año, en el marco de la semana de la movilidad humana, hacen un conversatorio. Esta vez contó con la presencia de 800 jóvenes, es la Leodora y se suma a la programación nuestra, ¿cierto? Entonces, cómo llevarle, cómo hacer esas sensibilizaciones en esos temas de movilidad a los jóvenes del municipio. Entonces, ahí fue la Leodora el 22 de septiembre. Ya el 23 tuvimos, pues, dos encuentros, tuvimos tres eventos concretos en la ruralidad, pero dos enfocados a las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, vamos a Palmas y vamos a la a la institución educativa Martín Eduardo, con una propuesta integral, o sea, donde le llevamos DJ, también tenemos una apuesta, pues, como una tarima donde logramos que esos talentos propios de cada institución tuvieran ese espacio para presentarse. Entonces, allá tuvimos grupos de género urbano, de danza árabe, de danza tradicional. También en la Martín Eduardo había jóvenes que cantan música parrandera, que es como lo que más identificamos y particularizamos de esta población, porque eso también hace el festival, que nos permite hacer lecturas diversas de esa multiplicidad de juventudes que tenemos en el municipio. Bueno, también ese mismo 23, con una alianza con el INDER, hacemos un encuentro gamer, un encuentro que tuvo una particularidad y es que encontramos que fueron chicos, casi todos adolescentes y casi todos acompañados con sus padres. Entonces, nos pareció muy bonito porque a lo largo del festival también encontramos la vinculación de las familias, ¿cierto? Como ese entorno protector de nuestros jóvenes. Este evento, pues como siempre, o sea, siempre va a haber un reclamo que no sea solo un encuentro, sino que los chicos siempre se están pensando en la posibilidad de que sea como competencia, ¿cierto? O sea, que les posibilite a nivel de una competencia en sano esparcimiento, demostrar sus capacidades alrededor de estos juegos, de estos juegos de video. Bueno, también por tres días en Arenales hay un campamento juvenil, eso es una estrategia que lleva muchos años en Colombia, liderada por el Ministerio del Deporte y que en Vigado tiene hace muchos años también el grupo propio de campistas juveniles, ¿cierto? Entonces, este campamento, si bien hay unos jóvenes asociados pues como a esa organización juvenil, también tuvo la posibilidad de ser abierto y asistieron otros jóvenes para engancharlos, no solo en el tema del campismo, sino también todo lo que tiene que ver con el cuidado y el respeto por el entorno. Ahí lo subimos del 23, 24, 25, con sede central en la sede comunitario social de Arenales, pero también con un reconocimiento permanente de la vereda El Bayano. Bueno, ese mismo 23, aquí ya empiezan a verse, a materializarse lo que fueron las estrategias del gabinete juvenil. Entonces, como les contábamos, esa dupla que hace el gabinete juvenil con los diferentes secretarios y secretarias o directores y directoras, hicieron que durante el mes de mayo construyeran una estrategia o una actividad que pudiera, en términos de jóvenes, que impactara a jóvenes y que pudiera realizarse o a lo largo del año o alrededor del Festival de Juventud. Entonces, encontramos diferentes talleres, talleres y la mayor parte lo concentramos el día 24 en una feria, como una feria de servicios, pero que no llevó solo las estrategias tradicionales que cada ente tiene, cada unidad ejecutora, sino que estaba pensada en clave joven, ¿cierto? Entonces, el primero que nos encontramos es un taller que se hizo con un taller de imaginarios, de imaginarios juveniles, muy pensados también en torno a lo que significa para ellos jóvenes habitar el territorio y también otros muy enfocados al tema de la casa de la juventud, ¿cierto? O sea, ahí está latente todavía esa necesidad de los jóvenes por el espacio, por habitarlo y porque haya pues como una oferta interesante de este espacio para ellos. Directora, discúlpeme un momento, por favor. Señor secretario, por favor tener en cuenta la presencia de la concejal y presidenta Juliana Álvarez. Siga, directora. Con mucho gusto, señora vicepresidenta. Bueno, tranquila. Entonces, continúa el 24, fue cuando nuestro primer evento central, fue en el Parque Municipal de Envigada, donde tuvimos entonces tres eventos simultáneos. De 8 a tuvimos los mercatodos con emprendimientos juveniles, emprendimientos que identificamos de muy alta calidad, que también digamos que en esos emprendimientos también identificamos una necesidad de acompañar a estos jóvenes para que esos emprendimientos se constituyan realmente ese soporte vital y ese aporte económico que para ellos y para su familia. Hay algunos que están muy iniciales y otros que ya pues digamos que tienen como una trayectoria y tienen un mayor enfoque. Entonces, ahí digamos que identificamos y hemos conversado con el secretario de Desarrollo Económico para seguirlos acompañando y también como para que los sigan invitando a las demás vitrinas y espacios que tiene el municipio ya no con un corte poblacional, sino general de la ciudadanía. Bueno, también entonces ahí tuvimos la oferta institucional, entonces eran esas propuestas del gabinete que se pudieron llevar al Parque Municipal. Entonces, ahí estuvo gestión del riesgo con unos talleres, unas simulaciones de atención en una emergencia, de atención a desastres. El Hospital Manuel Uribe Ángel también con temas de salud mental, de salud sexual. O sea, que también son temas que si bien hacen parte, constituyen parte de su oferta, digamos que son muy demandados por los jóvenes, ¿cierto? Y demandados para que sigan siendo, sigan estando en la agenda pública, pero con un lenguaje más inclusivo y con una mayor apertura para ellos, ¿cierto? Bueno, y culminamos ese día con el concierto de los 40 Urban, ya al final de la tarde y la noche en el Parque Municipal. Ya para el 25 tuvimos dos actividades similares, pero importantes. O sea, el 25 nos la jugamos por un reconocimiento al patrimonio, ¿cierto? Entonces, tuvimos dos grupos simultáneos. Uno recorriéndose el área rural, un recorrido, una caminata a la ruralidad y otra, una carrera de observación por los principales sitios patrimoniales del municipio, ¿cierto? Entonces, una fue una apuesta con el INDER, con esa trayectoria que ellos ya tienen en términos de las caminatas, el reconocimiento al territorio y la ruralidad y la otra la hicimos con otra parte, ¿cierto? Entonces, también como esos jóvenes a través de la tecnología, o sea, a través de recorrerse los lugares por códigos QR, hacer, digamos, visitas virtuales, porque bueno, era un domingo y no todo estaba abierto, lograron hacer una apropiación y un reconocimiento mayor de ese patrimonio. Bueno, ya empezamos esa semana con actividades ya muy puntuales, como un poco para darle esa pausa a lo que es la semana, porque los dos fines de semana fueron muy intensos, pero tuvimos actividades todos los días. Entonces, el 26 estuvimos, hicimos parte activa del quinto Foro Municipal de la Prevención del Embarazo Adolescente, que se llevó a cabo en el Polideportivo, en el Coliseo del Polideportivo Sur. Ahí, pues, también, digamos, que se pudieron conocer como unas cifras del comportamiento de los embarazos a lo largo del municipio y tuvo una participación significativa de los jóvenes deportistas de las diferentes disciplinas deportivas del municipio. Entonces, ahí también hay un público, pues, como interesante, que nosotros también tenemos como identificados para seguir acompañando, que son todos esos jóvenes que participan en esas prácticas alrededor de la oferta del INTE. El 27 hicimos algo que se llamaba el Festival en tu Colegio, que eran todas esas apuestas del gabinete, que no se podían llevar al parque principal el 24, sino que eran como unos talleres puntuales. Entonces, se realizaron ese día con la participación de la presentación y de la normal superior. Entonces, eran talleres alrededor de los derechos humanos, del reconocimiento también de las diversidades de juventud. Para el 28 hay una de las actividades que más fue taquillera y fue muy sonada para este Festival de Juventud. Hicimos un recorrido nocturno, un ciclopaseo nocturno por las principales calles del municipio en una carrera, pues, en bicicletas, pues, no era una carrera, lo hicimos, pues, como en un paso, en un paseo, un paseo lento, pero fue significativo. Inclusive, pues, esa es una actividad que, si bien la Secretaría de Movilidad la hace con frecuencia, el hacerla con un enfoque particular con la población joven fue significativa y es una de esas alianzas que queremos seguir como manteniendo para seguir participando en esta actividad. Bueno, el 29, dentro de las propuestas que salen de esas mesas de concertación, pues, los jóvenes estaban muy interesados en hacer un encuentro intergeneracional, donde permitiera compartir con esos adultos mayores principalmente como esas trayectorias de vida, ¿cierto? O sea, como esos puntos comunes que se tienen a lo largo de la vida y alrededor de anécdotas y de historias, pues, como reunirse. Lo llevamos a cabo en la Casa de la Cultura. Fue un encuentro que nos sorprendió en asistencia, superó los 80 participantes entre jóvenes y personas mayores. También fue como alrededor de la cuentería, de la música y, bueno, ahí también tenemos, como todos, aprendizajes y retos para seguirlo llevando a cabo, donde se haga más visible también esas voces de los jóvenes y las… pues, los y las jóvenes de nuestro municipio en intercambio con esos adultos mayores principalmente. Ya el 30 hicimos una noche cultural muy asociada… pues, en este festival lo que logramos fue no solo traer casi todas esas propuestas que traen los jóvenes en las mesas de concertación, sino también hacer una apropiación o ir a todos los lugares donde normalmente por imaginarios hacemos un reconocimiento que son puntos de encuentro de los jóvenes. Entonces, ese viernes 30 lo que hacemos es hacer una noche cultural, una toma cultural del parque El Dorado, el parque urbano, con dos actividades continuas. Entonces, primero empezamos con un stand-up comedy, donde era una comedia alrededor de la maternidad, o sea, de lo que significa la maternidad, lo bueno y lo malo. Entonces, fue muy agradable, pues, como muy apropiada para los jóvenes. Y luego cerramos con un cine al parque, con una proyección de una película, pues, como para cerrar el día. Ya el primero de octubre, pues, ya es un evento que hacemos en el Club Pan y los y como todos los alrededores. Fue un concierto crossover en tarima principal, que tuvo una activación desde las 2 de la tarde a las 11, y que simultáneamente, entonces, tenía un parche de Slyla, no se pronuncia. Slyla, que es ese, cuando ponen como unas cuerdas entre árboles y hacen como unas piruetas y unos equilibrios alrededor de caminar de las cuerdas. Ahorita, ahorita mostramos fotos. Bueno, también muy importante, y eso lo pidieron los jóvenes, si era que querían hacer una visibilización de aquellos jóvenes que tenían prácticas deportivas y jóvenes con alguna condición de discapacidad. Entonces, ahí reconocemos también ese trabajo que ha hecho el INDER, en diferentes disciplinas deportivas con estos jóvenes, y lo que hacemos es llevarlo a este espacio, ¿cierto? Y también ahí tenemos el reto de visibilizarlo como en otros espacios un poco más de centralidad, de mayor convergencia, como es el parque principal. Bueno, y ahí pues también, pues cerramos, pues hay como cuatro puntos de activación permanente en ese parque, sin embargo, pues ahí fue como el evento que tuvimos más baja participación, pues, y con la idea, pues, como de repensarnos el lugar para el próximo año. Ya para el domingo 2, también tenemos unas actividades que incluyen como 15 actividades simultáneas, muchas alrededor de un parche friki. Lo friki es también conocido como lo underground o lo ñoño, que son todos aquellos jóvenes que los queríamos visibilizar, que están alrededor de los juegos de video, de los juegos de roles, de la cultura, también hay una influencia muy grande de la cultura japonesa y coreana, entonces ahí pues fue como ese parche para encontrar a aquellos jóvenes. Y no sé si ustedes han visto que también hay algunos que tienen como unas batallas con unas espadas de madera. Y que también hay otros que tienen, inclusive esas de madera, pues acá fue como más sencillo, pero hay en algunos parches de ciudad que ellos tienen como una indumentaria propia como de caballeros, o muy nórdicos o muy de edad media, ¿cierto? Entonces, muy vikingos. Bueno, entonces de eso se trataba como este plan. Y también tuvimos un espacio para una carpa palabra que nos funcionó muy bien, y era habilitar una carpa con silletería, con PUF, donde generáramos alrededor de temas de conversación, o sea, poner un tema de conversación y generar una discusión entre los jóvenes y los participantes. Entonces, ahí tuvimos hablando de participación, estuvimos también hablando sobre acoso callejero. Y bueno, esa es una estrategia que nos funcionó y la vamos a seguir llevando a cabo. Y lo otro, pues es de conocimiento de ustedes, que el municipio ha tenido como un trabajo con cooperación internacional, donde una de esas apuestas que se ha hecho a través de ICLEI, que es como esa sociedad de ciudades sostenibles, ¿cierto? Hay un recurso específico para un trabajo de formación con jóvenes, ¿cierto? Entonces, ya se formó la primera cohorte, y en esa cohorte se acompañan a esos jóvenes en la formación, a la construcción de unas iniciativas o proyectos, en los cuales se pudieron llevar, materializar y socializar frente a esa ciudadanía, algunas ese día. Y entonces, si bien eso lo operan en el mundo diferentes entidades, el operador nacional o de la ciudad es Fundación Mi Sangre. Entonces, ahí en ese evento también está esa agenda de socialización, donde los jóvenes se toman todas esas terrazas de la Débora y ponen a los jóvenes a pensarse, a pensarse la participación, a pensarse el territorio, a pensarse como ese trabajo con las otras poblaciones, con los habitantes de calle, con los adultos, con su condición de mujer, lo que pasa alrededor también del acoso callejero. Y los habitantes, sí, los habitantes. Y ahí también, pues, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos como también dos trabajos importantes, y que también nacen de la iniciativa de los jóvenes. Uno, se quería dentro del Festival de Juventud que existiera un evento que permitiera recibir alimentos y elementos para mascotas, ¿cierto? En general, casi todas aquellas mascotas en esos refugios o lugares, pues, como de adopción. Esto fue liderado, pues, acompañado por el CMJ, y, pues, también acompañado por la Dirección de Bienestar Animal, y se tuvo, pues, ahí una caseta permanente, y fue, pues, se recibieron como algunos alimentos. Y, pues, también tendríamos que, digamos, que institucionalizar eso siempre, para que haya una mayor contribución de la ciudadanía alrededor de este tema. Y lo otro también, que es una estrategia que, o sea, se pedía como una sembratón, y entonces, aprovechando una estrategia que tenía la Secretaría de Medio Ambiente, que es Envigado Florece, denominado Envigado Florece con la Juventud, entonces, hacemos una intervención en uno de los lugares externos de la zona verde del Parque Débora, y hacemos una reestructuración como de un jardín, de uno de los jardines, pues, que acompañan alrededor de uno de los árboles de una ceiba. Bueno, eso, pues, es una descripción como particular de cada una de esa programación de la parrilla que tuvimos. Acá, pues, tenemos algunas fotos de lo que significó esa semana. Bueno, nos devolvemos, por favor, yo les voy contando. Directora, deme un segundo, por favor. Señor Secretario, tener en cuenta la presencia del concejal Pablo Restrepo. Con mucho gusto, señora Vicepresidenta. Bueno, entonces, en la foto, me voy a poner así para poder mirar la dirección correcta. En la foto de la izquierda es la carrera de observación, pues, la culminación de la carrera de observación, que tuvo como una premiación a las tres primeras parejas, con unos kits de libros y de material propio, material bibliográfico de Fernando González. En la derecha tenemos el equipo de trabajo en el inicio, pues, del evento, del concierto crossover en el Club Pine. Bueno, aquí también, entonces, está también, las dos de la izquierda también corresponden a la carrera de observación, donde ellos, pues, como les contaba, recorrieron alrededor de ocho o diez sitios históricos del municipio patrimoniales y en todos tenían que recibir, como fuera virtual o presencial, pues, como una explicación de lo que ha significado esos lugares para la construcción de ciudad. Acá tenemos un mural, pues, un telón, dentro del evento del 2 de octubre, donde los diferentes jóvenes se, pues, escribían de lo que significaba el territorio para ellos, lo que significa ese municipio, esas líneas administrativas para ellos, y ahí tenemos, pues, como a modo de memoria y de construcción, pues, ese telón. Bueno, en la parte, en la superior y de la parte izquierda es en la zona rural, los jóvenes, pues, presenciando como todas las actividades que se hicieron en lo de ellos, la de la superior de la mitad y la inferior izquierda corresponden al trabajo que se hizo en el campamento juvenil, las otras dos corresponden a los emprendimientos juveniles, esos emprendimientos también tuvieron, fueron 40 emprendimientos, fueron 60, ¿cierto?, 60 emprendimientos en dos días con capacidad cada día para 40, y lo que hacemos es considerar aquellas como poblaciones especiales propias del trabajo de la secretaría, entonces, aquellas condiciones especiales, por ejemplo, víctima, discapacidad, población LGBT o grupos técnicos, tuvieron la posibilidad de estar 24 y 25 en el parque principal, y ya, y también cuatro jóvenes rurales. Y ya los otros jóvenes, pues, por un sorteo, pues, participaron en los diferentes emprendimientos donde encontramos de todos, ¿cierto?, o sea, encontramos alimentos, accesorios, plantas y servicios de los tipos turismo, ¿cierto? Bueno, y aquí también en esta foto también es de la zona rural de la Martín Eduardo Ríos. Bueno, tenemos en la parte superior toda la, también de la Martín Eduardo, todos corresponden a la, ¿cierto?, la parte superior, y acá abajo ya tenemos algunas fotos de lo que fue el megatur en los colegios, ¿cierto?, que eso también ha sido, pues, como un fenómeno, finalmente, pues, sabemos que es el género musical que más escuchan los jóvenes, ¿cierto?, o sea, si bien tuvimos una, una parrilla con diferentes géneros y con una diversidad de, de programación, pues, hay también uno, en las lecturas propias que hicimos también, y que se han hecho, pues, históricamente y que ya tenían, pues, como recorrido el programa, eso, pues, como que sale acá. Bueno, entonces, en la parte superior tenemos el ciclopaseo, en la parte también superior, en la mitad, lo que significó esa caminata en la zona rural, en la parte aquí derecha, superior es un colectivo de jóvenes que ha apropiado espacios propios y nuevos del Polideportivo Sur, y que también, pues, digamos que de forma itinerante se sumaron no solo a la actividad del 2 de octubre con la agenda de ICLEI, sino también a diferentes colegios e instituciones educativas con los megatour, ¿cierto?, eso es un, esto fue calistenia, ¿cierto?, pues, esta práctica se llama calistenia. Bueno, también la de abajo es campamentos, la de la mitad abajo es lo que fue el 2 de octubre, y acá fue el concierto de los 40 urbanes del parque principal. Acá, entonces, lo que les contaba ahorita, la práctica deportiva que se hace con esos lazos a través de los árboles, que eso, pues, si bien queríamos que fuera más visible, no es posible, o sea, no todos los espacios se prestan para su práctica, ¿cierto?, porque, por ejemplo, en el parque de Bora, por la inclinación del terreno, por la distancia entre los árboles, pues, no era posible, pues, como hacer la práctica. Bueno, la mitad es en Palmas, la institución educativa Las Palmas, y los que están en el lado derecho son las actividades con las que se sumó con Fenalco a nuestro festival, un picnic literario que estaba pensado para las familias, en las terrazas y en la zona verde del parque de Bora, y arriba, pues, que fue una clase de jumping, 30 minutos, que parecieron dos horas. Bueno, acá ya tenemos, entonces, también lo que fue, lo que significó los conciertos, la práctica que les contamos de soft combat, después de la práctica con espadas de madera, en la parte superior derecha, el grupo de tecondos de sin barreras, en la parte inferior izquierda, la carpa palabra, que se activa desde las 10 de la mañana, y fue un espacio súper nutrido con las diferentes posturas y posiciones de los jóvenes alrededor de esos temas principales, pues, que se llevan a la carpa. Tenemos acá en la mitad, otra vez, el concierto del primero de octubre, y en la parte inferior derecha, el stand-up comedy. Bueno, entonces, acá también tenemos la exposición de tecondos de sin barreras, calistenia, que ya lo habíamos mencionado, pues, que lo habíamos, una foto de grupo, pero ahí ya como en la práctica activa, como les conté en la zona rural, la posibilidad que se tuvo de llevarle como esas condiciones de sonido y técnicas para que se presentaran todos esos grupos propios de la institución, fue supremamente importante e interesante. Acá tenemos en la parte inferior de la mitad, una muestra de lo que fueron los asistentes al encuentro intergeneracional de la Casa de la Cultura, también en la parte superior, y en la parte de abajo ya lo que fue el Cine al Parque, que era como una estrategia que se llevó mucho, mucho tiempo en el festival, que inclusive se hacía primero en el pasaje de la alcaldía. Bueno, acá entonces también tenemos el de tecondos, también el encuentro intergeneracional, y acá lo que fue el evento del 24 de septiembre, en el inicio de ese pabellón que concentraba los emprendimientos juveniles. Bueno, ahí los conciertos, tanto de los 40 Urban como el del 1 de octubre, que fue el de Crossover, y un encuentro también en una foto muy inicial de lo que fue la carrera de observación. Bueno, entonces el balance, ahora sí las cifras, 13 días continuos de programación, o sea, fue una programación nutrida, de una muy robustecida, pues por esas gestiones que se hacen internas con las unidades ejecutoras, y propias pues como con ese esfuerzo que hace la Secretaría de llevar a una parrilla casi todas esas ideas que se reciben en las mesas de concertación con los y las jóvenes del municipio. Eso significó 41 eventos de distintos formatos, muchos eventos simultáneos para activar de forma permanente varios espacios en un mismo lugar, o sea, así como por ejemplo estuvimos con tres eventos en el parque el 24, con tres eventos simultáneos en el Club Paem, y con seis eventos simultáneos en las terrazas y la zona verde de la Débora. Logramos aproximadamente 16.000 personas impactadas, la mayoría jóvenes, ahí se aumenta la variación porcentual respecto a la 2021 del 700%, ¿cierto?, también guardando distancia o sabiendo lo que ha significado, lo que significó 2020 y 2021 en términos de pandemia, ¿cierto?, y que hace también una reducción en la participación joven, pero resaltamos pues como un aumento significativo para nosotros. También tuvimos un plan de difusión y medios de alto impacto, con la oficina de comunicaciones se nos abre una agenda importante en radio, en televisión, en medios locales y regionales, y también hicimos un movimiento importante de todas nuestras redes sociales con un aumento significativo también de nuestros seguidores, que eso también para nosotros como programa Envigado Jóven es súper significativo. Acá entonces, bueno, después lo que hacemos es, o sea, la idea también es convertir todo esto en memoria institucional, o sea, que siempre tengamos como esas líneas bases para poder aprender o retomar como esos aprendizajes y llevar, digamos, que el próximo año unas versiones mucho más mejoradas, donde pues ya hayamos socializado como entre los participantes como esos ejercicios. Entonces, acá hicimos una evaluación interna de equipo en varias jornadas largas de trabajo, donde evaluamos como todos los aspectos generales y cada uno de los eventos, ¿cierto? En una lógica también de resaltar esos aspectos positivos, pero también ser muy conscientes y rigurosos en identificar todos aquellos aspectos susceptibles a mejoras o recomendaciones para versiones siguientes. Y hacemos también con la Comisión de Concertación y Decisión, que es esa instancia propia del Sistema Municipal de Participación Juvenil, hacemos una sesión la semana anterior ya de evaluación con los asistentes, o sea, no solo con las instituciones permanentes como son Educación, la Secretaría de Salud, el DAP y Personería, sino también con los jóvenes que asistieron y la ampliamos, no solo como esos representantes de plataforma ICMJ, sino que ha abierto un número mayor de jóvenes. Bueno, los aspectos positivos, entonces ya les hablábamos que el plan de difusión y medios fue muy significativo, tuvimos participación en todos los eventos, obviamente eventos donde también hay una apuesta por mejorar la convocatoria o repensarnos el horario, repensarnos el lugar, repensarnos el formato, pero digamos que con la divulgación, tú que acompañamos cada uno de los eventos y la convocatoria, logramos una participación en todos ellos. También hubo una incorporación de un gran número de actividades de las mesas de concertación, de esos jóvenes que se construyeron en el primer trimestre del año, la realización de las actividades de las instituciones educativas, incluyendo la zona rural, o sea, el hecho de llevarlos en megatura a los colegios era también posicionarnos como dirección de infancia y adolescencia y llegar a un público, digamos, que está como en esos límites, o sea, no son completamente jóvenes, pero ya no son niños, o sea, son esos adolescentes que tenemos ahí como en esa transición de vida, que también es importante para nosotros dentro de la dirección, conocerlos, reconocerlos, entenderlos, identificarlos, para poder llevar también una oferta más enfocada. También, pues, respecto al año anterior, hay un aumento en el presupuesto, pero un aumento que también se da que me quedara en la marcha con una adición que nos autoriza el señor alcalde, dado también, pues, la generosidad de esa parrilla, o sea, teníamos una parrilla también muy extensa, pero un recurso que también era limitado para llevarlo a cabo. La articulación como municipalidad alrededor del festival, o sea, yo pienso que ahí las secretarías que se la apostaron mucho con nosotros, cultura, movilidad, el INDER, ¿cierto? O sea, que también, digamos, que también actividades que ellos tenían las hacen coincidir en el Festival de Juventud, o se nos suman los recursos de ellos, o las experiencias de ellos para mejorar nuestra programación. Y, bueno, y también hubo, reconocemos que también hubo una identificación de nuevos jóvenes que no teníamos, digamos, pensado ni en nuestras bases de datos, ni habíamos llegado con oferta a ellos, y también de nuevas organizaciones juveniles, ¿cierto? Que digamos que ese es un tema que también nosotros tenemos una reflexión importante, porque es que la pandemia también hace una ruptura con esas formas de participación, y muchas de las organizaciones sociales, no solo para juventud, digamos, que o desaparecen o están diezmadas, y tenemos una responsabilidad en retomarlas y acompañarlas y fortalecerlas para que les sigan apostando al tejido social. Bueno, como oportunidades de mejora, sabemos que debemos mejorar las gestiones previas, o sea, de aumentar con los patrocinios de diferentes, pues, diferentes empresas o entidades de los, de otros niveles territoriales, o sea, de jugárnoslas por lo que pueda hacer el área con nosotros, pues, ahí nos faltó como gestión previa, ¿cierto? O sea, sabemos que hay que empezarla otros años, otros meses anticipadamente, y no como muy centrada al festival, para que nos den los tiempos que maneja cada una de estas entidades frente, frente a los apoyos, pues, para la programación del próximo festival. Como les contaba también, o sea, el hecho de que hayamos tenido como dos actividades que no tuvieron como la afluencia de público que esperábamos, pues, hacemos unas reflexiones en torno a la duración, o al lugar, o a la fecha, que también, pues, las llevamos en nuestra evaluación para, pues, mejorar esa, ese asunto para el próximo año. También, pues, pues, 13 días de programación fueron muy interesantes, pero fueron maratónicos, y para el equipo de trabajo resultó también muy agotador, ¿cierto? Entonces, pensamos mejor hacer un festival donde se concentre el grueso de las actividades sea solo un fin de semana, y desde el lunes, pues, que sea una semana, pero el grueso es el fin de semana, y que sí podamos tener como una actividad cada día, pero que me permita como otras pausas, y que también no, digamos, no se, no se automatice, no, automatice, no, atomice, atomice la asistencia, sino que, digamos, que la nutramos más en unos eventos más especiales, y eso nos, también es un trabajo que debemos hacer desde las mesas de concertación, ¿cierto? O sea, que también seamos como realistas de lo que sea posible hacer dentro, no solo como del recurso, sino también dentro de cada actividad, o sea, que no compitamos con tres actividades del mismo sector o de la misma línea en una semana y media, sino que la concentremos en una muy buena actividad o en un día dedicado a ese, a ese. Discúlpame, directora, señor secretario, por favor, tener en cuenta al concejal Johnny Vélez. Con mucho gusto, señora presidenta. Lo que sí, bueno, si bien nosotros en toda la parte de planeación se consideró, y en las mesas de concertación, y en las comisiones de concertación y decisión, el Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma, aún consideramos que la participación de esas dos instancias debe ser más visible dentro del festival, ¿cierto? O sea, deben ser, digamos que esos pares para apropiarse de cada uno de los espacios y que cada espacio también tenga ese sello joven, que si bien nosotros somos la dirección de infancia, adolescencia y juventud, pues también nos falta como esa oxigenación también de esa visión del joven para que sea un poco más adecuada. Entonces, ahí sí, pues necesitamos como un mayor compromiso de esas dos instancias para no solo para la próxima versión del festival, sino para todo lo que le corresponde a la dirección. Bueno, y finalmente, pues nosotros, a ver qué nos pasó acá, porque resaltamos tanto lo positivo y en acción de mejorar el presupuesto. O sea, fue un presupuesto mucho mejor, un aumento en relación al año anterior, ¿cierto? Pero fue un presupuesto que negociamos los 15 días previos al evento. Entonces, digamos que también había una incertidumbre de poder realizar algunas actividades o no, ¿cierto? Entonces, contar con un presupuesto suficiente desde la fase de planeación, pues nos va a permitir a nosotros también que esas gestiones previas, y sé que ese trabajo de planeación previo sea un poco más, digamos, adecuado y con un principio como mayor de realidad. Bueno, no, estos son nuestros, este es nuestro balance de este festival 2022, que pues para la dirección fue muy positivo y el posicionamiento pues que tuvo la dirección también lo fue. O sea, estuvimos ahí al frente del cañón todo el tiempo acompañando todas las actividades y bueno, y entendiendo nuestras juventudes, haciendo lecturas de ellas, o sea, que cada evento también o cada interacción que nosotros hagamos con un joven, un grupo de jóvenes o una organización juvenil nos dé esa posibilidad de entendimiento, ¿cierto? de saber cuáles son esas nuevas dinámicas organizativas juveniles, cuáles son esas nuevas necesidades y demandas, también para que, digamos, como Estado, pues nos vamos también adaptando o estructurando para suplirlas y para dar línea como dirección a las unidades ejecutoras para que cada vez se hable más en clave joven y sean más pertinentes y con mayor impacto cada una de las estrategias que se tienen dentro del municipio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les abrimos los micrófonos a los concejales para quien desee intervenir. Le doy el uso de la palabra a Leo Alzate. Discúlpeme, ¿alguno de ustedes iba a intervenir? No. Ah, bueno. Leo. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial para todos. Compañero Pablo, bienvenido. Saludar por allí a nuestro CDJ que está presente, a Juan Manuel también de la plataforma, a todos los de la oficina, compañeros de la Secretaría de Educación que también veo por aquí y en especial pues a toda la dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. Gracias por el informe presentado. Al respecto, tengo entonces varias inquietudes que me surgieron, obviamente, que también pude ser parte de algunas actividades de dicho festival y, obviamente, pues ya con lo que nos traen el día de hoy. A ver, cuando hablamos del Festival de Juventud en su momento y hoy Festival de Juventudes, a mí siempre me ha generado una incertidumbre el mismo festival, ¿sí? Uno, porque la queja siempre va a ser el presupuesto, nunca va a ser del todo satisfactorio lo presupuestado para tal evento. Sin embargo, el presupuesto pasa a un segundo plano cuando, de entrada, yo todavía no he podido conocer cuál es el objetivo central de un festival de juventudes para el municipio de Envigado. Yo veo el Festival de Juventudes como un conjunto de activities que responden a iniciativas particulares y no responden directamente a unas necesidades claras que ya el índice de desarrollo de juventud nos ha expresado. Entonces, yo creería que ahí, y que me parece muy interesante el hecho de que ya se haya evaluado el festival, eso ya es de entrada meritorio, además porque conozco muy bien el trabajo de Lina y sé que es bastante metódica con el asunto, qué bueno también incluir ahí en esos aspectos de mejora y es cuánto nos va a arrojar en términos de indicadores el festival de juventud, es decir, cuál va a ser el real impacto de seguir teniendo un festival de juventudes, porque yo todavía no logro dimensionar o distanciar el festival de juventudes con una fiesta del carril, por ejemplo, o cuál es la diferencia entre tener un festival para las mujeres y un festival para los jóvenes, es decir, cuál es el carácter distintivo de tener un festival de las juventudes y eso solamente nos lo tenemos que pensar cuando actuamos y hablamos con los jóvenes, ¿sí? Yo sigo viendo en el festival de juventudes un montón de eventos que no tienen una coherencia clara frente a un propósito en sí mismo. Siempre he pensado que el festival y esto ya es un asunto muy personal, el festival debe ser una plataforma para visibilizar el trabajo que ha realizado la dirección durante un año y demás y que sea el espacio para mostrar realmente al joven en Vigaden. Asimismo, de todos los artistas, que pudimos observar y que estuvieron presentes en el festival, ¿cuántos de esos artistas son realmente locales nuestros y que también pudimos conocer pero que también se les reconoció el hecho de que hayan participado? porque es muy bueno traer la mega y traer a todos los que quieran pero ¿cuántos de esos son realmente nuestros jóvenes y se les reconoció su participación en el festival de las juventudes? A mí eso me parece bien importante y además porque la gran queja siempre ha sido con los artistas de que siempre los usamos y nunca los reconocemos. Entonces, sería bueno también conocer cuántos son nuestros artistas locales y realmente quiénes se les reconoció su saber y obviamente pues su talento. Concuerdo claramente que 13 días de festival son muchos días y no nos permite de alguna manera ver un impacto significativo en la población juvenil y eso es importante que también lo estemos mirando y reflexionando. Y de igual manera pienso que la fecha de este año del festival pues al estar tan cerca o estuvo tan cerca a las fiestas del carriel pues también desdibujó un poco el que nos pensáramos como municipio realmente las poblaciones juveniles o las juventudes de nuestro municipio. Por ley agosto es el mes que debe estar dedicado para pensarnos las juventudes y qué bueno que pues el festival sea realmente en el mes que es de las juventudes. Por lo demás felicitar y reconocer todo el trabajo que se viene realizando. La dirección ya lleva ha cumplido un año yo espero que en la próxima sesión pues ya pudiéramos reconocer cuáles han sido los impactos de haber creado una dirección de infancia adolescencia de juventud. Hoy veo un festival de juventudes y la dirección ya también contempla la infancia y qué bueno que todo esto empiece de alguna manera a entremezclarse y que pues realmente veamos que la creación de una dirección de infancia y adolescencia pues valió la pena. Estamos a la espera de podernos sentar aquí también a debatir ampliamente sobre el tema de juventudes y que pues obviamente será el espacio para otros interrogantes que tenemos o que tengo respecto a la creación de la dirección. Muchas gracias señora presidenta y muchas gracias también a la dirección por el informe que nos presenta. ¿Qué otro concejal desea intervenir? Pablo Restrepo. Presidenta, muy buenos días. A usted un saludo muy especial a la mesa directiva también un saludo a usted a los concejales que hoy están presentes a la Secretaría de Bienestar Social especialmente a la doctora Lina Vázquez a la doctora Lina Restrepo y a todo el personal de la dirección para mí sigue siendo de juventud voy a decirle pena de infancia y todo ese cuento pero sigue siendo de juventud saludito muy especial también a los funcionarios de la Secretaría de Educación aquí también nos están acompañando y a los CMJ muchachos buenos días como avanecen con conocimiento de causa porque una de mis experiencias fue llevar a cabo tres festivales de juventud cuando fui coordinador del programa de juventud yo puedo hablar con conocimiento de causa frente al tema pienso que el festival de juventud de este año para mí fue muy bueno ¿por qué? porque Lina Vázquez que la conozco hace años fue presidenta del CMJ cuando yo fui coordinador del programa de juventud es la persona que más sabe de juventud en Envigado se ha preparado para eso una persona que tiene maestría y en todos estos temas de juventud Lina hay que decirlo es la persona para mí de las personas más preparadas en temas de juventud del municipio de Envigado no me da pena decirlo la conozco conozco su capacidad conozco su preparación trabajé con usted y sé que usted hoy no podía llegar la persona la persona más indicada para temas de juventud es usted y cuando me di cuenta del nombramiento suyo me alegró mucho por los jóvenes de Envigado hay que tener en cuenta Leo también que es un tema de tiempo ella lleva muy poco tiempo y créame que preparar un festival de la juventud no es fácil y menos con lo que ustedes decían hoy plata o sea ellos estuvieron muy amarrados por el tema del presupuesto antes gestionaron mucho temas de emisora eso es de gestión eso no es que va y paga porque las emisoras no vienen aquí gratis a mí me tocó en los tres primeros festivales que si nosotros no traíamos una emisora que nos traía a los artistas no hacíamos festival porque no había con qué en esa época sí que no había con qué también el doctor Juan Pablo Montoya que también fue coordinador del programa de juventud entonces Juan Pablo usted cuántos festivales le tocaron uno o dos le tocó un festival también a Juan Pablo que lo organizó él también entonces pienso yo doctora Lina Vázquez que usted hoy nos hace un recuento de un gran festival de juventud en el poco tiempo que está hay que reconocer la gestión más que todo la gestión de conseguir eventos prácticamente con las uñas gestión porque ahí no se pagó nada y el reconocimiento económico a algunos artistas del municipio hay que decir pues que igualmente vinieron artistas de otra parte pero también se tuvieron en cuenta artistas del municipio a mí me consta pues porque hay algunos artistas que sé que económicamente les dieron un reconocimiento en los eventos y que estuvieron acompañados de todo el proceso de juventud también me gusta todo el tema académico que presentaron porque no solo les hace rumbas también se hizo un proceso académico unos imaginarios por ejemplo imaginario del festival eso es un proceso que lleva mucho tiempo eso no se hace una semana antes un mes antes del festival de la juventud sino que eso viene desde que yo creo que viene antes de que usted entrara doctora Lina se venía con Lucas también trabajando ese tema del tema de juventud y fuera de eso el imaginario de la nueva casa de las juventudes que ustedes ya saben que se va a tener ahí al lado de lo que llamamos confama que todos conocemos esa casa que se compró donde estaba el INDECAP que ustedes también hicieron un imaginario de los espacios de cómo va a quedar la casa de juventud pienso que ha sido un gran aporte también en este festival creo que ha sumado en conocimiento creo que ha sumado en experiencia creo que ha sumado en darle una identidad al programa de juventud el programa de juventud tuvo muchos años desdibujado muchos años desdibujado muchos años que no sonaba ni tronaba que el programa de juventud la gente ni sabía que existía es la realidad hoy pienso que se le ha dado una identidad que vienen trabajando de la mano de todos los jóvenes hay un gran grupo de CMJs también que vienen apoyando aquí los hemos tenido muchachos con muchas ideas con muchas ganas de trabajar por la juventud aquí lo que hace falta más que todo es trabajar más en unión con los jóvenes los jóvenes a veces piden espacios pero los piden de una manera que no es la acertada a nosotros nos tocó en esa oportunidad yo trabajé muy de la mano con el CMJ y logramos muchos espacios logramos muchos espacios a nivel municipal a nivel departamental estuvimos en encuentros a nivel nacional de CMJs hicimos una cantidad de actividades porque trabajamos muy de la mano con estos programas y yo creo que Lina viene acercando a todos estos jóvenes independientemente de la ideología política se viene trabajando en conjunto para poder generar estos espacios de la administración entonces pienso Lina que hiciste un excelente trabajo con todo tu equipo de trabajo porque no se puede desconocer vi muy activo a Gerardo vi muy activo a Marirrojas vi muy activo a La Melliza también a Harold también Harold también muy metido acá estuvo con nosotros yo un día que citaron una acción aquí estuvo al lado mío con el computador terminando de organizar las fichas para el festival de juventud y han tenido mucho apoyo por parte de la primera dama también no nos podemos dejarla por fuera la doctora Erika que estuvo también muy pendiente de todos estos eventos prácticamente ella también ayudó a gestionar una cantidad de cosas que si no es por ayuda de ella tampoco se puede realizar pienso lo que dice Leo si es muchos muchos días para un festival de juventud debe ser una semana porque la idea es que en una semana se hagan eventos de mayor calidad no de cantidad sino de mayor calidad pero pienso que se le dio la oportunidad a todos los gustos de todos los jóvenes se les hizo concierto urbano se les hizo concierto crossover se les hizo una cantidad de espacios se tuvieron en cuenta los deportes alternativos se tuvieron en cuenta los deportes tradicionales se tuvieron en cuenta los jóvenes de clubes juveniles se tuvieron en cuenta los jóvenes independientes creo que hubo una variedad significativa en todos los eventos de la juventud estamos mejorando creo Lina que usted retoma nuevamente un proceso lleva corto tiempo pero como vuelvo y lo repito usted es la persona llamada a estar en esa dirección usted le va a dar un rumbo y va a volver a poner el nombre de juventud como hace muchos años que nos tocó aquí el colega y a mí en un tema en el momento más importante que ha tenido el programa de juventud tocó aquí al colega y a mí en esa época donde el programa de juventud tenía una identidad entonces Lina para adelante que cuenta con el apoyo de todo este consejo municipal y créame que la felicito por toda esta por todo este festival que nos muestra no solo con eventos sino también con indicadores que suman al plan de desarrollo muchísimas gracias señora presidenta le damos el uso de la palabra al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya muchas gracias señora presidenta un saludo muy especial para usted que me habíamos iniciado y no le habíamos saludado en su momento a los senadores concejales nuevamente a todos los funcionarios que hoy nos acompañan como era la primera vez que venía usted aquí directora a este consejo municipal pues me puse la tarea de leer su hoja de vida y me encontré con que usted es economista especialista en estudios políticos y además con maestría en demografía de Brasil me parece que usted tiene un perfil muy especial muy idóneo para ese cargo dentro de los de lo que alcancé a vislumbrar en su presentación me llamó mucho la atención que pude evidenciar un día que asistí a la programación del festival un concurso internacional con actividades creadas por la NASA que se llevó a cabo un día domingo durante ese festival me pareció bien interesante que muchos jóvenes empezaran y se metieran en el tema de programación para generar actividades de astrofísica el festival de juventud estuvo muy cercano y en eso si comparto el tema de Leo estuvo muy cercano a las fiestas de la semana de la cultura y entonces ahí como lograr identificar o separar un espacio de otro pues era difícil pero le quiero decir que ustedes lo lograron porque cuando uno veía la programación del festival de juventud identificaba que eran actividades propiamente para jóvenes y actividades que lograron contar con una asistencia muy importante de personas porque lograr que 16 mil personas se apropien de un festival de juventud y que se apropien de actividades con base tecnológica a través de código escuérdate como fue ese programa de esa carrera de observación me parece que se debe seguir haciendo o sea todos esos elementos que tengan que ver con apropiación tecnológica en nuestros jóvenes creo que será de gran impacto y de gran valor para ellos me parece también que esos emprendimientos identificados durante este festival de juventud pues se les sigue dando el acompañamiento que necesitan estos jóvenes para que logren convertir esos emprendimientos en empresa pues sabemos que hacer empresa en este país es muy complejo pero creo que debemos acompañar a esos jóvenes para mirar de qué forma esas empresas también de a futuro se conviertan en ofertas de trabajo para los envigadeños finalmente en lo que tiene que ver con la preparación de los festivales que quizá uno ahí muestra lo que fueron las mesas de trabajo y las actividades propiamente ya en el desarrollo del festival pero quienes hemos estado al frente de un festival de juventud sabemos de lo arduo que es el trabajo para llevar a cabo una programación de un festival para jóvenes el joven es demandante el joven es exigente pero hoy el joven tiene un ingrediente mayor y es que está permeado por muchas culturas internacionales esa actividad friki de ese domingo que tenía mucha incidencia de cultura oriental japonesa cultura sobre todo coreana pues eso está tomando mucha fuerza en nuestros jóvenes entonces creo que fue un gran un gran acierto el que se haya tomado esas iniciativas y esas alternativas internacionales para que también estos jóvenes pudieran hacer uso de ellos bueno era eso pero no sin antes también invitarla a potenciar esos emprendimientos de base tecnológica y si podemos acompañar esos emprendimientos de base tecnológica con acompañamiento en servicios ambientales creo que también estos muchachos ahora están muy interesados por el tema ambiental entonces también meterle ese componente nuevamente felicitarla a ustedes a la secretaria de bienestar social que es quien oriente y quien dirige toda esa secretaría a los funcionarios que la acompañaron a usted en este esfuerzo para que este festival de juventud fuera todo un éxito muchas gracias presidente le doy el uso de la palabra a Lucas Gaviria bueno muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para ustedes los concejales a todo el personal de la secretaría de bienestar social a todos los que nos acompañan en las barras un saludo fraterno bueno frente al informe directora quiero felicitarla no es nada fácil hacer un proyecto es un festival así sea un solo evento no es fácil quiero ser muy concreto como en mi intervención pero me llama mucho la atención esto 13 días continuos de programación 41 eventos de distintos formatos 16 mil personas impactadas plan de difusión y medios de alto impacto eso a mí me parece un balance general muy positivo planteando lo mismo no hay presupuesto cuando no hay presupuesto trabajamos con las uñas a veces con lo poquito que se nos pueda quedar en las uñas y eso es una gestión muy importante difiero un poco de lo que dice mi compañero Leo porque hay sectores de las juventudes no todos que nunca están satisfechos con lo que se hace siempre van a encontrar el punto negro en la pared blanca yo quiero que ustedes dentro de eso en los aspectos positivos pues veo que se cautivaron nuevos jóvenes se articuló con la municipalidad hay muchísimas cosas positivas pero hay un tema de mejora que yo quiero que me explique porque es que no la entiendo muy bien la participación de las juventudes donde dice poca apropiación en sus propuestas y el CMJ y PMJ en la participación o sea lo que yo estoy entendiendo es que los del CMJ y PMJ no participaron o si participaron listo no porque es para seguir Juan Pablo no es claro que participaron participaron en la parte de planeación ni estuvieron algunos acompañando los eventos pero remitiéndome a las palabras que decía el concejal Pablo Restrepo sobre todo y la experiencia propia cuando yo fui CMJ era el CMJ en ese momento porque no teníamos plataforma quien acompañaba de forma permanente todos los eventos entonces lo acompañaba como una parte de garantizar esa voz joven en las actividades pero también como para hacer esa sabeduría y ese control a esa ejecución efectiva del recurso y que las actividades sí correspondieran a lo que esos jóvenes estaban demandando o estaban necesitando entonces cuando decimos que faltó es porque si bien la plataforma hoy está fortalecida también y tiene buenas organizaciones y buenos liderazgos que la conforman y el CMJ pues también no tiene las 21 curules pero sí podemos contar con 17 de CMJ activos no estuvieron tan presentes o sea tan presentes masivamente como los necesitábamos o sea estuvieron de asistentes y los necesitábamos de co-equiperos muy bien eso es un un referente muy importante y por eso quería que me hiciera claridad frente a ese punto porque si los jóvenes los del CMJ y los del PMJ que son los que realmente son los beneficiados directos no usan el papel o no utilizan el papel de co-equiperos a veces es muy difícil que las cosas sean del total agrado entonces ahí la invitación es para que ellos se vinculen porque no es simplemente mirar lo negativo si no hay presupuesto si y si sentamos aquí a todos los secretarios de despacho soleran a decir que no tienen presupuesto para el 70% de las actividades lo que realmente es pero que hay que gestionar sí y ahí hicieron una tarea muy buena de gestión entonces yo quiero resaltar el trabajo que hicieron no es fácil trabajar con lo que tienen y lo hicieron muy bien impactaron muchas personas impactaron muchos jóvenes muchos jóvenes nuevos muchos jóvenes que asistieron y la invitación es para que los jóvenes que hoy ostentan esas curules pues sean partícipes y co-equiperos y no simplemente jueces de todo lo que se hace muchas gracias señora presidenta algún otro concejal desea intervenir le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez señora presidenta muy buenos días a la mesa directiva lo mismo a mis compañeros del consejo un buen inicio de semana y a los compañeros que están allá en las barras el buen inicio de semana para cada uno de ustedes también Lina no quiero preguntarte que hiciste ese fin de semana en este puente porque la presentación lo dice totalmente Pablo si esta niña lleva aquí poquitos días como tú dices vos te imaginas esta chica llevando aquí unos buenos años ¿no? yo te miraba y te miraba a ti y yo decía ¿dónde está el teleprompter de ella? ¿dónde está la pantalla de ella? porque para la pantalla creo que miraste apenas 4 o 5 veces y el profesor Javier en una de mis tantas clases decía que cuando uno venía a una charla o una conferencia era un insulto para los participantes leer lo que estaba allá en ningún momento te vi voltear la pantalla y eso es una cultura tanto para las personas que estamos recibiendo la conferencia o charla como se diga hoy como tú la hiciste Leo si con poquita plata hiciste lo que hiciste eso es para aplaudir porque cuando hay plata se trabaja fácil cuando hay buena plata se trabaja bueno pero lo que tú hiciste es hoy tengo aquí aproximadamente sentado en esta silla o en las anteriores casi 3 años y creo o no creo estoy seguro que para mí para Juan Carlos Vélez fueron de las mejores charlas que he recibido hoy en tu forma de expresarte en tu forma de decir las cosas yo creo que tenés apasionado como decía mi compañero Pablo el CMJ yo no sé a quién le aprendiste esa cultura o ese respeto pero así es que se viene a dictar una charla del Consejo Lina a tus compañeros que te están acompañando felicitaciones y al equipo de trabajo en verdad que sí te mereces estar en el punto más alto como dice Pablo como siempre me despido en nombre de mi equipo de trabajo y en el mío muchas gracias por habernos dado una charla tan voy a decir a los muchachos tan bacán y tan chévere para no decirme otras palabras más feitas señora Presidenta muchas gracias por el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir bueno Lina ya te doy entonces el uso de la palabra para que le respondas bueno voy a tratar de recoger como todas esas inquietudes que quedan y aquí Harold me va a apoyar con algunas puntuales bueno en nosotros efectivamente pues hay unos aprendizajes que recogemos no solo de la evaluación sino de la lectura propia como equipo al frente como este festival y si para una próxima versión si tenemos que tener o sea como irnos a esas mesas de concertación con lo que nos arrojan las cifras las estadísticas el índice de desarrollo juvenil cierto o sea que las apuestas si sean más enfocadas a lo que ese índice o esas necesidades nos están indicando sin embargo yo creo que es la ilusión que generó este año el festival y todo ese trabajo previo que hizo el equipo pues yo aún no estaba con los jóvenes y las jóvenes del municipio o sea esa ilusión de volver a a una presencialidad después de dos años de restricción entonces también eso es lo que hizo que recibiéramos tanto o sea que tratáramos de llevar a la programación gran parte de las de esas propuestas o iniciativas o ideas que tuvieron los jóvenes cierto entonces ya la reflexión con ellos ya sabemos que debemos ir un poco más enfocados para hacer una programación más efectiva en la gran parte de los eventos propios nosotros si tuvimos el compromiso si era la participación de los artistas emergentes o los artistas del municipio esta vez logramos tener como un pequeño reconocimiento económico a todos ellos cierto ahí tuvimos entre artistas y grupos 12 o sea porque también teníamos agrupaciones que tenían 9 hasta 12 artistas en escena en el mismo tiempo pero entonces entre colectivos individualidades fueron 12 cierto porque ya hay unas gestiones que venían con artistas propios donde no era posible los de la mega los los de los 40 urban cierto o sea que ya por la puesta por las marcas y por lo que genera cada una de esas emisoras ya traían pues como sus artistas propios cierto entonces muchas veces no solo o sea obviamente si es el reconocimiento pero otras veces es la visibilización de todos esos intereses y de todas esas tecnologías que hay en el municipio como una apuesta de visibilización y como una apuesta futura ya que sean esos jóvenes que motivamos en su momento con un tema que les trajimos externo a que sean ellos los artistas principales en los diferentes eventos bueno Juan Pablo imagínate que el evento de la NASA se nos quedó por fuera de nuestra parrilla fue coincidente o sea eso fue un evento paralelo privado que se hizo en las en también como en los salones internos del parque biblioteca sin embargo nutrió la programación yo creo que ahí fue no lo hemos hablado con los organizadores pero yo creo que fue mutuo o sea que nosotros también digamos que con con esa convocatoria que hicimos externa les nutrimos el tema de ellos pero que también nosotros identificamos que es súper importante sumarnos a estas iniciativas cierto y que siempre sea como que nos busquen como dirección de infancia y cuento para para articularnos de manera efectiva entonces eso ha sido una gran deuda pero salió o sea fue como coincidente bueno y con respecto a la participación nosotros yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo con plataforma ICMJ y hemos estado en ambas partes supremamente conscientes de lo que nos faltó pero el trabajo es súper articulado es de escucha permanente y estamos en una apuesta de construcción colectiva que sabemos que para otros eventos o para otras versiones estaremos como un buen engranaje bueno le doy la palabra al líder Javi bueno muy buenas tardes ya para todos los presentes un saludo muy especial para los concejales y las concejalas y para todas las personas que se encuentran en el recinto bueno ajustando lo que decía Lina creo que es importante Leo reconocer lo que implica un festival yo pienso que finalmente un festival de la juventud implica una apuesta de ciudad también donde se visibilizan talentos y habilidades de las juventudes en ese orden de ideas lo que se presenta dentro del festival responde a una no a una apuesta desde los escritorios de quienes manejan el programa de juventud sino desde esas mismas necesidades de la juventud es cierto entonces esta parrilla del festival fue construida desde un inicio desde el 4 de marzo que se arrancó este proceso con los y las jóvenes cierto entonces en ese orden de ideas creo que cuando tú preguntabas que cuál es el objetivo central creo que si bien nosotros como dirección estamos impactando en unos proyectos de vida esa construcción colectiva de proyectos de vida tiene que llevarnos precisamente a pensar en cómo reconocer sus propias habilidades sus propios talentos y un espacio de ciudad como el festival implicaría eso cierto entonces creo que ahí es importante porque no es lo mismo como esa puesta de ciudad desde unas fiestas del carriel cierto a un espacio que está direccionado desde las mismas juventudes lo otro es que como tú decías ya hoy a un año de la construcción de la dirección de infancia adolescencia y juventud nosotros hemos ido articulando también esa población de infancia de adolescencia y en ese orden de ideas precisamente ese acercamiento a los colegios parte de ahí cierto porque muchas veces lo que se había tratado de culturizar es que la juventud es casi que la que está después de los 18 años y lo que hemos hecho acá es articular esa población desde los 12 años y precisamente esa nuestra apuesta hacia los colegios que este año se dio mucho más visible pero que pretende continuarse digamos en esa medida porque es una población cautiva y que también presenta necesidades muy específicas en ese orden de ideas por ejemplo se viene para este mes de octubre y noviembre las ferias municipales por los derechos de las niñas niñas y adolescentes entonces son espacios de ciudad que vamos construyendo y que claramente formar una dirección desde unos programas aislados no ha sido fácil pero ha sido también lograr unificar esas poblaciones ahí también agregarle lo que Lina decía al tema de los 12 artistas y también el tema si artistas o colectivos y eso implicó un pago de 22 millones 310 mil 570 solamente para artistas o colectivos del municipio de Envigada y quisiera también agregar algo más con respecto a la pregunta que hacía el concejal Lucas frente al tema de la poca apropiación de los CMJ y de los PMJ nosotros la semana pasada hicimos la comisión de concertación y decisión y en ese espacio evaluábamos cómo estábamos nosotros y cómo era también digamos esa apuesta desde las juventudes en ese orden de ideas nosotros en primera instancia reconocemos que hay unos aspectos a mejorar pero también hay unos aspectos por parte del CMJ del PMJ de hecho lo conversábamos ese día de los CMJ que hay en Envigado ni siquiera el 30% asistió a ninguna de las actividades y eso también tiene que quedar como un tema y una posición de reflexión hoy lo podemos decir acá porque inicialmente hicimos ese proceso de evaluación con ellos la semana pasada entonces llama la atención porque no hubo una asistencia interesante cuando habían participado de los procesos ¿cierto? pero también creo que de las personas que asisten nosotros en las mesas de concertación podemos contar alrededor de 200 personas que participaron y un llamado que tenemos a esa juventud es esa que se apropien de sus propuestas y es no se trata solo de ir a un espacio a entregar una propuesta pero ya simplemente hágase y nunca me vuelvo a acordar de ella sino también que si yo como joven tengo una propuesta yo también demuestre que hay un proceso que tengo que me acompañe en esa propuesta porque de lo contrario siempre va a ser muy difícil para nosotros como dirección tratar de hacer lectura de todas esas necesidades luego llevarlas a un evento de ciudad pero que haya una poca apropiación de parte de la juventud entonces yo creo que en ese orden de ideas se presentan unos elementos importantes de mejora pero que también llaman a esas juventudes a participar sobre todo de lo que ellos mismos han construido bueno no hay para terminar nosotros también nos estamos pensando el tema de fecha lo que pasa es que agosto a nivel de ciudad región es muy complejo hacer un evento cuando tenés parrilla de feria de flores que se junta inmediatamente con las fiestas de la cultura y el carrial entonces eso fue un gran motivo para no hacerlas en agosto cierto independiente de que el 12 de agosto sea ese día internacional entonces una de las propuestas que hoy tenemos en borrador que la construiremos en las jornadas de planeación el próximo año es de pronto llevarlo a mitad de año o sea como de llevarles como esa oferta de semana de juventud también en el periodo de vacaciones escolares cierto porque también el último semestre ya todo el mundo está en una dinámica distinta de las tareas de colegio del trabajo en la universidad entonces también y pero no dejar de pasar el 12 de agosto como una fecha importante para hacer un trabajo interesante pero ahí lo estamos pensando lo que pasa es que agosto sí es súper difícil manejar sacar una semana con la programación que tiene la ciudad de región muy difícil bueno muy buenas tardes para todos y todas de verdad que me parece un espacio muy valioso porque muchas veces en las secretarías hacemos muchas cosas y si no las contamos pues ni siquiera son perceptibles para muchos entonces me parece que es una oportunidad muy interesante que conozcan no solamente el equipo de trabajo y el potencial humano y profesional que existe en la Secretaría de Bienestar Social sino todas las actividades que se realizan en la secretaría que a veces se pierden porque no hay estos espacios donde se puedan socializar entonces quiero también hacer solamente un comentario puntual y es que si ustedes analizan la profundidad de cada una de las actividades pues hay unas actividades que son de índolo cultural recreativo pero hay una profundidad mayor en muchas de las actividades que se les plantearon acá y es como los jóvenes hablan como los jóvenes participan como los jóvenes hacen importante el tema de participación ciudadana como los jóvenes también incluyen lo que es la familia los adultos mayores o sea una cantidad de temas que son transversales a la juventud y que no es solamente el cumplimiento de un cronograma de actividades sino como a través de todas esas actividades también impactamos la política pública de juventud todas tienen sentido y van enfocadas a un objetivo lo que pasa es que acá tendríamos que hacer una correlación de cada una de las actividades con cada uno de los puntos de la política pública y de pronto eso sería bastante extenso ¿cierto? pero yo quiero resaltar que las actividades tampoco tienen la simplicidad de un acto en el parque tienen una profundidad mayor y si ustedes pueden ver también el logro tan significativo de que casi todas las instancias municipales participaron del festival en homenaje a las juventudes y eso habla de transversalización y habla de política pública entonces sí quiero como resaltar eso porque no es simplemente la realización de un festival igualmente quiero aprovechar este espacio para felicitar a mi equipo de trabajo de verdad que fue un equipo que trabajó de sol hasta tarde de la noche desde que empezaron incluso desde las 6 de la mañana ya estaban en actividades hasta las 11 y 12 de la noche todos los días incluso les tocaba hacer temas de logística que uno dice por Dios bendito esta pobre gente incluso levantando sillas mesas una cantidad de cosas pero era porque tenían puesta la camiseta y eso tampoco es gratuito tener un equipo de trabajo todos unidos trabajando sobre un mismo objetivo es lo que hace que sea totalmente exitoso lo que se hace porque no es la simplicidad de las actividades es lo profundo de ellas así que mil gracias y los felicito de corazón no solamente a Lina sino a todo el equipo muchas gracias doctora Lina por asistir pues aquí a este llamado en el consejo Lina María Vázquez felicitaciones que buena presentación y es verdad es muy importante visibilizar todos estos eventos que muchas veces la gente no tiene esa percepción de lo bien que lo están haciendo en su secretaría y en su dirección cuando no hay plata es muy difícil como dijo un compañero cuando la hay es muy fácil pero ustedes han logrado sacar eventos muy importantes y bueno esto apenas está empezando esta dirección es una dirección muy nueva pero es una dirección que tenemos que empezar a mirar y analizar para que siempre con el presupuesto le inyecten más porque yo digo que apostarle a los jóvenes es apostarle a un buen futuro entonces yo siempre con eso y el deporte he dicho que eso nunca va a ser una plata que se va a desperdiciar gracias Harold también por venir a ustedes por esta presentación de nuevo gracias gracias Honorio continuemos con el orden del día por favor con mucho gusto señora presidenta dos lectura de comunicaciones le informo señora presidenta que en la secretaría del consejo no hay ninguna comunicación radicada para ser evacuada en esta plenaria continuemos por favor tres observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación le doy el uso de la palabra a Luín Maldonado sí muchas gracias señora presidenta a todos los presentes en el recinto muy buenos días a todas las personas la secretaría la actividad de juventud felicitaciones estuvo excelente la presentación y todo su contenido y todo lo que han realizado señoras presidenta estaba convocada la comisión de presupuesto para estudiar el proyecto de acuerdo número 29 la mayoría de concejales de la comisión me dijeron que tenían ya unos compromisos que tenían que sentarse en esta hora entonces mañana a las 7 de la mañana vamos a convocar para estudiar el proyecto de acuerdo y iniciar el proyecto de acuerdo del presupuesto de Envigado para el año 2023 para que todos tengan presente mañana a las 7 ya llevamos dos convocatorios que nos han podido realizar muchas gracias listo doctor Luín le doy el uso a la palabra a Juan Carlos Vélez presidenta muchas gracias mi disculpa de pronto hay la ignorancia pero hay unos compañeros habitantes del Dorado que están pidiendo un espacio aquí en el consejo no sé cómo es el procedimiento tú me ayudas de pronto con Jaime el jurídico muchas gracias muy formal claro que sí doctor Juan Carlos usted sabe que este consejo está abierto a las puertas para cualquier ciudadano que quiera intervenir entonces ahorita le pasamos los datos y el tema a Honorio entonces para incluirlo en la agenda continuemos Honorio con el orden del día señora presidenta le informo que el orden del día está agotado agotado el orden del día se convoca para mañana a las nueve nueve de la mañana feliz día para todos y para todas ya feliz tarde gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video